2-6-6 quedó confirmado lamentablemente el peruano Roberto López Pacheco Es una de las víctimas mortales que dejó el terrible accidente ferroviario en Argentina Roberto López Pacheco es la primera víctima peruana de una de las peores tragedias ferroviarias en Argentina Nuestro compatriota de 43 años de edad, Oriundo de Guaral, deja una viuda y tres hijos, 21, 15 y 12 años respectivamente Ayer Roberto se dirigía a su trabajo cuando se produjo el terrible accidente que ha dejado 50 muertos y 675 heridos Que haría con lesiones en el cuello, brazos y piernas Otro compatriota es uno de los heridos, Javier Tuanama Mendoza de 27 años Fue trasladado a la clínica San José de la zona de Palermo Mientras tanto, los familiares de nuestro conciudadano Miguel Ángel Núñez Vilcapoma Quien se encuentra aún desaparecido, lo vienen buscando hasta en la morgue de la ciudad Mientras tanto, la indignación y rabia se ha apoderado de los bonaerenses en un accidente que aseguran se pudo haber evitado Las autoridades argentinas aún no confirman las causas de la tragedia Aunque las primeras versiones dicen que la causa del accidente fue un fallo mecánico Pero no se descarta un posible mejor humano Y obviamente nos preguntamos si hay más peruanos que han resultado heridos Y qué información se tiene hasta el momento de Miguel Ángel Núñez Vilcapoma Que como bien hemos escuchado ha sido dado por desaparecido Para que nos pueda resolver todas estas inquietudes Nos comunicamos de inmediato con el Cónsul General del Perú en Buenos Aires Carlos Amésaga Rodríguez Señor Amésaga, muy buenas tardes Buenas tardes, doctora Bueno, queríamos tener información acerca de la situación actual de Javier Tuanama Que sabemos que resultó herido Y qué se sabe de Miguel Ángel Núñez Vilcapoma Bueno, nosotros hemos estado desde el día de ayer Tratando de indagar en los hospitales y posteriormente en la morgue Acerca de la presencia de con nacionales peruanos sea heridos o fallecidos Hasta el día de ayer no teníamos registro de peruanos heridos Pues las listas que nos han dado a conocer los hospitales No cuentan con el dato de la nacionalidad Entonces nosotros hemos hecho un llamado a través de nuestra página web A través de comunicado a la prensa local Para que las familias de con nacionales peruanos Que tengan algún peruano afectado Se pongan en contacto con el consulado Para nosotros poder ayudarlos En vista de que no sabemos nosotros Dónde se encuentran O si realmente hay o no hay heridos Hasta el día de ayer teníamos a dos personas que estaban desaparecidas El señor Roberto López Pacheco Y Miguel Ángel Núñez Vilcapoma Lamentablemente el día de hoy en la mañana Los familiares de Roberto López Pacheco Lo identificaron, el amor Y bueno, es ya el primer fallecido peruano En este trágico accidente En el caso de Miguel Ángel Núñez Vilcapoma Hasta el momento no se tiene noticias Sus familiares aquí señalan que él efectivamente tomó el tren Este fatídico tren Y a partir del momento del accidente No se ha tenido noticias de él No se le ha ubicado Ni en los hospitales Ni en la morgue O sea, han ido a hacer el reconocimiento de la morgue Pero no la han ubicado Entonces, su caso está entre aquellos que no No se tiene en este momento Una ubicación No sabemos dónde podría estar Y esperamos que en el transcurso de las horas No se pueda tener una respuesta para su caso Perfecto, señor Cónsul Para terminar, si fuera tan amable ¿Cuál es la página web Para que todas aquellas personas Que tienen algún familiar en Argentina Y piensan que podría haber resultado herida por este accidente Tengan información? Sí, es la página del Consulado General del Perú en Buenos Aires Que es www.consuladoperu.org Perfecto, muchísimas gracias Muchas gracias por estar